Buenas noches señores pasajeros, nuestro viaje está a punto de comenzar. Por favor, abróchense sus cinturones y disfruten del recorrido. ¿Está vivo? ¿Está vivo? Sí, sí, está vivo, está vivo, está vivo. ¿Ser o no ser? Esa es la pregunta. Hoy vamos a hablar de Konstantin Stanislavski, quien nació en Moscú en 1863. El comienzo de su vida profesional se remonta a 1888, cuando fundó la Sociedad de Arte y Literatura. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz año nuevo! Una radionovela de amor y aventuras. No hay nada más insensato y dañino para el arte que el sistema por el sistema mismo. Ruta a caleidoscopio. Otra forma de ver el mundo. Hasta la vista, baby. ¡Gracias! ¡Gracias! El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma. Artur Miller. Buenas noches, amigos oyentes. Soy Erick Estrada y me acompaña en cabina una vez más Lisbeth Flores. Asimismo le mandamos un gran saludo a la distancia a nuestro compañero César, que nos ayuda en los controles. Hola Erick y a nuestros radioescuchas. Bienvenidos a Ruta a Caleidoscopio. Empezamos de nuevo nuestro viaje, siempre recordándoles que nos escuchen por www.hojaderuta.word, Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Lisbeth, ¿qué tendremos para el día de hoy? Nuestra primera parada, arte y cultura, nos invita a conocer un poco acerca de la tragedia americana. Para luego, en escenoteca, ser testigos de otra de las más importantes tragedias griegas que nos influencia hasta el día de hoy. También, en nuestro cajón de historias, degustaremos de otro episodio de nuestra serie Leyendas ecuatorianas. Y en nuestra cartelera, recomendaremos una película norteamericana. ¡Qué bonitos lugares vamos a visitar el día de hoy! No se vayan, esto es Ruta a Caleidoscopio. Señores pasajeros, bajo sus asientos podrán encontrar unos folletos que los guiarán en la visita. Primera parada, arte y cultura. No encuentro el mío. Toma uno, a mí me dieron dos. ¿Dos? Bueno, gracias. ¿Y qué dice tu folleto? Dice... El arte es la forma más perfecta de expresión que ha logrado la humanidad. Es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. ¿Y el tuyo? ¿El mío? ¿El mío? Dice... Esto no es una pipa. Mira. ¿Qué? Pero sí es una pipa. No. Es la imagen de una pipa. No es una pipa. ¿Ah? Si fuera una pipa real, estaría ahí colgada y no pintada como nos dice el autor. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Tan solo mediante la búsqueda de lo que sabría alcanzar, el hombre puede conocer una esperanza que le haga vivir y por la que pueda morir. Eugene O'Neill. Con esto empezamos arte y cultura. Hoy vamos a conocer una expresión teatral de Norteamérica, la misma que nació dentro de un contexto muy peculiar. Estamos hablando de la tragedia americana. ¿Qué fue la tragedia americana? La tragedia americana es el nombre con el que se conoce la expresión teatral que nace en Norteamérica en el siglo XX y de la cual se reconocen a grandes maestros dramaturgos que se han constituido como un hito de la historia del teatro contemporáneo. El arte dramático nació en Estados Unidos en 1916 del encuentro de las obras de Eugene O'Neill y de la compañía Provincetown Players. La convergencia de las creaciones de ambos, al margen de las artes tradicionales, no fueron casualidad. Sus obras son el resultado de un conjunto de búsquedas y responde a una necesidad y exigencia nueva. Ahí se encuentra la necesidad de dar al teatro de Norteamérica una personalidad que no tiene hasta ese entonces, de ofrecer a su público una dramaturgia en la que se reconozca y que lo reconozca. Hasta entonces, donde algunas piezas intentaran reflejar la realidad norteamericana, el comercio o el mercantilismo teatral continúa europeizado. De 1900 a 1928, el número de teatros neoyorquinos se duplica de 40 a 86 salas, pero sus producciones son mediocres ya que lo que prima es el comercio de Broadway. Broadway como un sitio de industria teatral dominado por un mercado y mercaderes. Es en lo que se llamó Off-Broadway, en las provincias y en las universidades, donde se organiza una producción escénica original y ello por dos razones. Una, porque la prosperidad económica desarrolla los ocios y dos, porque la actividad artística es una manera de ocuparlos, principalmente en las ciudades pequeñas. Paralelamente, los medios intelectuales norteamericanos que estaban informados de las renovaciones teatrales europeas se dedican a experimentar lo que deberá ser los teatros de Nueva York, y así se definen como vanguardias. En 1912 en la Universidad de Harvard, un profesor inaugura un curso de composición dramática. Al año siguiente se concreta la acción teatral universitaria fundando lo que se denominó el 47 Workshop. Los estudiantes representaron las piezas compuestas como deberes de clase, entre ellos se encuentra Eugene O'Neill. A partir de entonces se multiplican los pequeños teatros y departamentos de teatros en las universidades del país. Con este contexto, la dramaturgia americana parece haber encontrado en la pieza de un acto una meditación esencial sobre la condición del hombre norteamericano. Estas nuevas dramaturgias estaban enrumbadas en otras vías lejos de las producciones de Broadway, en donde imperaba la comedia que mostraba lo que se llamó el American Way Life. Ya que la complicidad de este tipo de teatro comercial mostraba una moral que elude los problemas apremiantes mediante el recurso a la huida que ofrece el divertimento en el sentido más amplio del término, o también lo podemos llamar el cuento de hadas. Sin embargo, las piezas de O'Neill denuncian una tragedia y los personajes que están en ella son compatriotas del autor. La crisis de 1929 hace que se tome conciencia de los nuevos problemas y replantea el papel que ha de desempeñar el teatro. Repentinamente la situación económica y sus repercusiones sociales descubren en el teatro un medio de acción directa. Estos pueden movilizar la atención pública sobre las dificultades del momento y suscitar movimientos de opinión. La iniciativa corresponde a los aficionados del Workers Laboratory Theatre que en unión con el Partido Comunista lanzan el género Agitprop o agitación y propaganda importado de Europa. En 1935, el estreno de Esperando a Lefty de Clifford Audits por el grupo Theatre marca un hito. Pone en escena un conflicto social y pide al público que tome partido. Es el ruido que provocó o impulsó a varias agrupaciones aficionadas de la liga a montar a su vez la obra. Los asistentes empezaron a reaccionar vivamente y las representaciones provocaron incidentes. En este año, una acción estatal ayuda a consolidar el teatro con los asuntos del país y se subvenciona un teatro federal. Entre sus múltiples manifestaciones encontramos el Living Newspaper o periódico viviente, que ofrece de forma dinámica las cuestiones del momento en la escena. Se utilizan y mezclan comedia, mimo, danza, cine, etc. en una amplia revista que expone, dramatiza y comenta los acontecimientos de la actualidad. Aunque el teatro federal estaba al servicio de la política gubernamental, el espíritu de su actividad no tarda en inquietar a la Comisión de Actividades Antiamericanas fundada en 1938. Se acusa al teatro federal en el año siguiente de ser comunista e inmoral y el Congreso suprime sus subvenciones. Sin embargo, Broadway continúa siendo la gran máquina de divertimento. Al término de la guerra, la producción dramática está condicionada por los mecanismos comerciales. El teatro ya no es el gran negocio de los años 20. La aportación de capitales invertidos es cada vez más limitada y el riesgo de pérdida es cada vez mayor. Los productores prefieren detener por sí mismos las representaciones si la crítica no es favorable. Ante esta situación, resulta difícil proceder a los experimentos. Y los teatros buscan el mecenasgo o los fondos oficiales. Durante este periodo, Off-Broadway es el punto germen del nuevo teatro. Eugene O'Neill funda la literatura dramática norteamericana y detrás de él aparece otro célebre dramaturgo, Arthur Miller. O'Neill es el primero en definir un nuevo tipo de tragedia, en donde el nuevo héroe busca la comprensión de otro, para que gracias a ello tendría la oportunidad de justificar su vida. Perdido en sus sueños, acuñándose en ilusiones, alimentándose de mentiras, vaga en el centro de una angustiosa soledad. Su esfuerzo es desesperado. A su vez, es poético y es trágico. Este espíritu de la tragedia que O'Neill define, y cuya expresión más emocionante se encuentra en sus últimas piezas, gobiernan las obras más importantes del teatro americano, las de Arthur Miller, Tennessee Williams y Edward Albee. Con ellos empieza un drama social y político, y la verdad de una situación social. Estas obras intentan que el público tome punto de conciencia acerca de la realidad. La aparición de Off-Broadway, de este teatro que rompe con la tradición comercial de Broadway, está acompañada en los años 60 de un teatro negro, que busca la denuncia y la lucha social. Pero no todo es teatro en Norteamérica. Por otra parte, también aparece lo que se llamó el musical comedy en 1943, que responde a una necesidad de perderse dentro de un lirismo sencillo, movimientos y ritmos del espectáculo. El género realiza la síntesis de múltiples elementos tradicionales sacados de la opereta, de la pantomima y del music hall europeos, del bodevil, de los cantantes negros, de revistas cantadas y bailadas, etc. Avanzando así los años, el ejemplo de los nuevos autores de Europa ayuda a las generaciones vanguardistas a manifestar de pronto la necesidad de romper con sus propios hábitos y buscar otras reglas. Entre los años 1959 y 1960 aparece la práctica llamada Happenings, que está vinculada con el movimiento pictórico pop art. Empieza en las galerías de pintura, luego en otros espacios. Son acciones improvisadas de corta duración a las que debe asociarse una asistencia del público poco numerosa. No hay actores ni espectadores, sino provocadores y provocados. Busca la emoción bruta que causa la sorpresa de los actos insólitos en los que físicamente están mezclados y en los que muy poco tienen que participar. Los Happenings se desarrollan deliberadamente en el absurdo. Lo esencial es recrear el teatro fuera del teatro, introducir el juego en la cotidianidad y entrar en la complicidad. El movimiento dramático propone un punto en contra, no solo con los convencionalismos teatrales, sino con la mentalidad y el modo de vivir. Testimonia el sentimiento de soledad y de depresión en el seno de un mundo estereotipado. Para conseguir que explote, se utiliza la violencia arrojada hacia los espectadores. De este movimiento parten nuevas tendencias que mezclan estas experiencias vivenciales, improvisadas, acontecidas, con lo que sucede en la escena. Su mayor exponente es el The Living Theatre Group de los años 70. La influencia de las vanguardias europeas marcan estas nuevas rupturas de los significados tradicionales de la representación teatral. Su teatro, aquel desarrollado en los inicios del siglo, el que mostraba el drama de estos antihéroes norteamericanos, queda engullido por las tendencias occidentalistas, globalizadoras y unificadoras de la cultura. El arte escénico derivó en nuevas experiencias que rompen con la dramaturgia y se incrustan en el acontecimiento puro. Los pintores toman como punto de referencia a los Happening y empiezan nuevas formas de cuestionar la realidad. Estas formas se condensan en lo que se denominará performance, una forma de estar en la escena que es la vida cotidiana e irrumpirla. Y así llegamos a las puertas de entrada del nuevo siglo con O'Neill, Tennessee Williams, Arthur Miller y demás autores dramáticos dentro de las páginas de lo que fue un tipo de teatro que encerraba una identidad. Con todo lo revisado, pansemos ahora a nuestras reflexiones. El día de hoy hemos visitado el mayor episodio de la producción teatral de los Estados Unidos, la tragedia americana. Como tal, la tragedia americana es un referente de protesta y crítica contra el sistema del país imperial del norte. Es decir, es una crítica desde las entrañas, desde las personas que viven en ese sistema. Muchas veces nos es más fácil criticar a los Estados Unidos desde nuestras periferias, nuestros hogares marginados de la centralidad, del desarrollo, y lo hacemos por las evidentes necesidades que tenemos de lo que ellos ostentan. Pero lo interesante es que en la tragedia americana, esa crítica, esa denuncia de la muerte y podredumbre que abunda, está hecha en sus adentros, desde el centro. El pensar a un movimiento que alza la voz contra sus propios sistemas sociales es pensar en el modelo que domina su sociedad. Es pensar que en el mismo Estados Unidos existen periferias y que ellos son la mayoría. Entonces, sentir esa crítica, poniéndonos en sus zapatos por un momento, es sentir esa hermandad ante los agentes del mercado que cada vez se consolidan más. Quizá por ello, llamar tragedia americana es el mejor nombre que pudo denominar el espíritu de su crítica, porque en ella vemos nuevos tipos y estereotipos de héroes que no son héroes de capa y brillo, sino que son parte de la escoria, de la realidad, de lo que vivimos, de lo que somos. Y la tragedia se da porque existe un camino que nos direcciona a un fatal destino, que si lo vemos con más cuidado, es un destino sistémico al cual estamos condenados por ser parte de la periferia. Visitar la tragedia americana es ver que dentro de las luces, estrellas y aplausos del país imperial, se viven realidades grotescas e inhumanas. Es ver que dentro de su sistema existe una mezquindad consigo mismos. Es ver que hay algo más que solo hombres. Es ver que el centro de todo el gran país del norte es el dinero, el capital. Hasta aquí el tema de hoy. Los dejamos con la canción Una chica normal, del cantante italiano Gianluca Guignani. No se despeguen de nuestro programa porque se viene Esenoteca. Quítate el maquillaje. Quítate el maquillaje. Quítate el maquillaje. Quítate el maquillaje. Aquí la canción Beck Freya. Quítate el maquillaje. Quítate el maquillaje. Quítate el maquillaje. Parque los bailes. Detrás las gafas, grandes cortas con dos paroles, que mira la plápida, que bella. Porque una chica, una chica, una chica normal, al sinfera tan bella y no ofendé seré nueva más a mí. Porque eres bella, tan bella, que eres casi mortal, una chica, que chica, me gustas así. Mira cómo caminas, siente cómo respiras, eres toda una estrella y tú ni sabes qué, que la protagonista está dentro de ti. Yo que no sé lo que digo, yo que no sé lo que hago, yo que serías tan malo. Con tal de hacer un papel, de estar en este fin, yo nunca me cansaré. Porque eres bella, Dios más que bella, pasas de bella, ya no se puede más. Una chica sin inhibiciones, sin atarse a condiciones, de mirar la lupida, que bella. Que se te arte tras las gafas, grandes cortas con dos paroles, que mira la plápida, que bella. Porque una chica, una chica, una chica normal, tan sinfera tan bella, indofente, serena, me va más a mí. Porque eres bella, tan bella, que me eres casi mortal, una chica, que chica, me gustas así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que el área famosa? No pertenece a la ópera Las bodas de Fígaro, sino a El barbero de Sevilla, que es la primera parte de la trilogía escrita por Bomar Chas. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mazuela, pero tenía marido. Oye, 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 oye. ¿Qué pasa? Fue la noche de San Diego, casi con compromisos. Es García Lorca. ¡Guau! Oye, ¿y ese de allá? Es... ¡Es Marlon Brando! ¿Es Marlon Brando? ¡Sí! ¡El padrino! Señores pasajeros, se les recuerda mantener sus manos y pies dentro del cubículo. Siguiente parada, escenoteca. Afirmo que tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. Tiresias. ¿Qué tenemos hoy en escenoteca? En nuestra segunda parada, tenemos otra tragedia griega clásica que su drama nos influencia hasta el día de hoy. Estamos hablando de Edipo Rey. Edipo Rey es una tragedia escrita por el autor griego Sófocles con fecha desconocida. Algunos indicios dicen que pudo ser escrita en los años posteriores a 430 a.C. y que fue representada por primera vez alrededor del año 429 a.C. en los grandes festivales de teatro. ¿Qué nos narra Edipo Rey? Edipo, rey de Tebas, se dirige a una muchedumbre encabezada por un sacerdote que se ha congregado ante el rey para pedir un remedio a la peste que asola a la ciudad de Tebas. Para conocer las causas de esta desgracia, el propio Edipo ha mandado a su cuñado Creonte a consultar el oráculo de Delfos. Creonte regresa para contar que la peste es el resultado de una contaminación religiosa, puesto que el asesino del anterior rey, Layo, no ha sido atrapado. Edipo jura encontrar al asesino y lo maldice por causar la peste. Por consejo de Creonte, llama al adivino ciego Tiresias para que ayude a esclarecer lo sucedido. Cuando llega a Tiresias, el rey lo recibe con respeto, pero pronto queda claro que el vidente no quiere colaborar. Dice que conoce las respuestas, pero se niega a hablar y en lugar de eso le dice que deje su búsqueda. Edipo se enfada por el rechazo a hablar de Tiresias y lo acusa de complicidad en el asesinato de Layo. Irritado, Tiresias declara que Edipo es el asesino que está buscando e incluso le anuncia que vive en incesto con su madre y ha tenido hijos con ella, que aunque se cree extranjero es tebano de nacimiento y que dentro de poco se quedará, como él, ciego. Edipo no se explica cómo va a ser cierto lo que dice Tiresias, así que llega a la conclusión de que el profeta y Creonte se han puesto de acuerdo para acusarle del crimen y desplazarle así del trono. Los dos discuten con vehemencia, puesto Edipo se burla de la falta de vista de Tiresias y Tiresias que a su vez le dice a Edipo que él mismo es ciego. Al final, Tiresias se marcha murmurando oscuramente que cuando se descubra el asesinato, será un ciudadano nativo de Tebas, hermano y padre de sus propios hijos e hijo y esposo de su propia madre. Yocasta, esposo primero de Layo y luego de Edipo, ejerce de mediador en la disputa. Intenta reconfortar a Edipo. Tras conocer los motivos, dice a Edipo que no debe hacer ningún caso de las adivinaciones proféticas y pone como ejemplo un oráculo de Apolo que no se cumplió. La profecía afirmaba que Layo moriría asesinado por su propio hijo. Sin embargo, Layo murió de otra forma, asesinado por unos bandidos en un cruce de tres caminos. El único hijo que tuvieron murió poco después de nacer, pues se lo dieron a un criado para que lo matara. Por tanto, señala Yocasta, el oráculo no se cumplió en modo alguno. La mención de este cruce de caminos hace que Edipo se pare un momento y pida más detalles. Le pregunta a Yocasta qué aspecto tenía Layo y Edipo de repente empieza a sospechar que sean ciertas las acusaciones de Tiresias. Exige que traigan a su presencia al único testigo del asesinato, que está en los campos donde ahora trabaja de pastor. Yocasta, confusa, le pregunta a Edipo qué es lo que ocurre. Edipo relata a Yocasta cómo sus padres fueron Pólibe y Mérope, reyes de Corinto. Hace muchos años, en un banquete en Corinto, un hombre borracho acusó a Edipo de no ser el hijo de su padre. Edipo se fue a consultar al oráculo de Delfos y le preguntó sobre su linaje. Apolo no respondió sus dudas y en cambio le dijo que algún día asesinaría a su padre y se acostaría con su madre. Por ello, había abandonado Corinto para tratar de evitar el cumplimiento de esa profecía, no regresando jamás. Más tarde, en sus andanzas, había tenido un incidente en el mismo cruce de caminos donde fue muerto Layo y encontró un carruaje que intentó sacarlo de la carretera. Se desarrolló una discusión y Edipo mató a los viajeros, incluyendo a un hombre cuya descripción calzaba con la que Yocasta hizo de Layo. Mientras, llega un mensajero inesperado que trae noticias de Corinto. Pólivo ha muerto y quieren proclamar a Edipo como rey de Corinto. Pero el mensajero le dice a Edipo que ni Pólivo ni Merope son sus verdaderos padres. Surge entonces el hecho de que este mensajero fue anteriormente un pastor en el monte Citerón y que le entregaron un bebé, que entonces fue adoptado por Pólivo, quien carecía de hijos. El niño, explica, se lo dio a otro pastor de la casa de Layo, a quien le habían dicho que se deshiciera de él. La reina Yocasta, tras oír el relato completo del mensajero, ha comprendido todo el profundo misterio y desesperada le ruega a Edipo que deje de hacer preguntas. Pero él se niega y ella corre a meterse en el palacio. Por fin llega el testigo del crimen. Edipo y el mensajero lo interrogan y al principio se resiste a dar respuestas, pidiendo que le dejen irse sin responder nada. Sin embargo, ante las amenazas de Edipo de torturarlo o ejecutarlo, revela que el niño que le habían entregado para que lo abandonara en el monte Citerón, era hijo del rey Layo y la reina Yocasta, y que lo habían entregado para que muriera. Pero él lo había entregado al mensajero por piedad. Edipo comprende que Yocasta y Layo eran sus verdaderos padres y que todas las predicciones de los oráculos se han cumplido. Cuando Yocasta entró en la casa, corrió al dormitorio del palacio y ahí se ahorcó. Edipo la baja y le quita unas largas agujas de oro que mantenía en su vestido. Se las clava en sus propios ojos y corre desesperado. Edipo sale del palacio con los ojos ensangrentados y pide ser desterrado, tan pronto como sea posible. Edipo dice que ha preferido cegarse porque no puede permitirse ver, después de sus crímenes, a sus padres en el infierno, a los hijos que ha engendrado, ni al pueblo de Tebas. La lectura del día. El destino. ¿Alguna vez hemos creído que todo lo que nos ocurre está escrito en algún libro? ¿Alguna vez hemos reflexionado sobre lo que implica el destino? ¿O alguna vez hemos escuchado lo que otras culturas creen sobre el destino? Con estas preguntas empezamos el día de hoy, reflexionando sobre lo que conlleva el destino y sus posibles consecuencias. Y esto lo decimos a causa de la tragedia de Edipo, ya que su drama es una muestra clara de ello. Lo que le sucede a Edipo es lo que los griegos determinaban como destino. Y vale decir que para ellos, esos designios divinos eran un algo no subjetivo, sino real, concreto e inalterable. Para abordar este tema, tenemos que remontarnos varios milenios atrás, a la época en la que los hombres constituían deidades a los fenómenos naturales, fenómenos físicos y demás elementos de la naturaleza que nos contiene. Si a estas construcciones de la realidad se atraviesan los mundos objetivos y subjetivos propios de nuestro raciocinio, pensar en la religión como una forma de concretar todo lo que no se puede comprender es algo normal. Entonces, pensar en el devenir, en el futuro, en lo desconocido de nuestro camino, es pensar en la incertidumbre de la vida, y como tal, es pensar en una posible manipulación de un algo superior a nuestro entendimiento de la realidad. Es ahí donde aparece el destino como ese algo más allá, como una alegoría de nuestro futuro, como una forma de lo venidero. ¿Pero qué implica personificar al destino en un algo concreto? Lo que creemos es que esto nos puede llevar a un modo de construcción de la justicia. Ahora, cuando pensamos en la justicia, pensamos en una creación artificial, una forma de regulación creada por los hombres y para los hombres, y vale decirlo, que estas son contextuadas a los intereses de los que poseen el poder para hacer estas justicias. Así podemos ver nuestros sistemas normativos, legales, jurisdiccionales, etc., como algo consensuado y que no engloba la totalidad de los individuos que las componen. En su contraparte, al hablar de esta suerte de destino, podemos hablar de un tipo de justicia que no depende de nuestros caprichos como especie, sino que está más allá de nuestra voluntad. Y aquí vale preguntarse, si esta justicia no nos pertenece, ¿a quién le pertenece? Su respuesta es sencilla de direccionar, pero compleja de determinar con exactitud. Esta justicia es de los dioses, son sus leyes que nos trascienden y que nos aleccionan. Lo difícil de ver en esta justicia es quiénes son esos dioses, y que ya que si pensamos a los dioses como un producto humano, entonces regresamos a la paradoja de quién fue primero, el hombre o los dioses. Lo interesante de esto es ver que existe un sistema normativo doble, el de los hombres y el de un algo más allá que supera a esta justicia terrenal. Entonces, como seres que habitamos este planeta, estamos regidos a dos sistemas de leyes, que vale aclararlos no son iguales, no son equivalentes o ambos no son válidos, sino que son solo sistemas de leyes. El reflexionar estos sistemas de leyes, creemos, es un paso para ser críticos con las estructuras que nos dominan, o dicho de otra manera, con las estructuras que nos colonizan física y psicológicamente. Las leyes, no por ser leyes, significa que son verdad. Son normas creadas con una intencionalidad. Nuestra tarea es descubrir cuál es esa intención para poder librarnos y luchar por otros ideales. Generalmente, a todos nos enseñan cómo se debe vivir, es decir, cómo se debe actuar y pensar para ser una persona de bien. Por su contraparte, si no se aplican esas formas de vida, seremos una persona de mal. Si la enseñanza fuera solamente un consejo, quizá estaríamos dentro de otro sistema social, pero lo que se enfatiza en todos estos sistemas morales, legales, normativos, es su aspecto punitivo, la pena que hemos de sufrir por no hacer caso a esas leyes. Dentro del sistema de los hombres, las penas se castigan con la supresión de derechos y con ello la seguridad e integridad física. Y dentro de los sistemas suprahumanos, las penas se castigan a la vida que hemos de llevar cuando trascendamos de este mundo terrenal. Si prestamos atención a ello, podemos ver que existen dos penas independientes una de la otra, la de los hombres que se la vive en este instante y la de los dioses que se la vivirá en un instante posterior a esta vida. Esta es una doble colonización y por eso se articulan estos dos sistemas morales. Nos dominan hoy y nos dominan en lo que será el mañana. Esta forma de ver a la estructura social es lo que evidencia entre líneas la obra de Edipo Rey, ya que si nos fijamos en su mensaje es muy claro, no debes luchar en contra del destino o el destino no puede cambiarse. Este mensaje que le dan a Edipo es una lección de vida, una forma de comprender que queramos o no, hay un algo que nos supera y al cual debemos someternos. Pelear no sirve de nada. Edipo aprendió a las malas que todos sus intentos por huir a la maldición que lo acechaba fueron partes hacedoras de esa misma maldición, es decir, que su destino era que realice todo por evitar que le llegue ese mismo destino. Suena paradójico, pero si lo analizamos no lo es, ya que es una forma de castigar a los hombres. Los dioses les revelan una traumante verdad que se ha de cumplir y el hecho de luchar porque no se cumpla es el camino mismo para que se cumpla. Esta forma de burla y juego que realizaban los dioses con los hombres es lo que provoca la ignominia o la indignación de los hombres hacia ellos, es la base del repudio a lo suprahumano, a la religión. Pero, Edipo era parte de la mitología de los propios griegos, ya que si ponemos fechas aproximadas a los acontecimientos de Edipo, estamos rondeando los años 1300 antes de Cristo, y la fecha de la tragedia de Sófocles es del año 400 antes de Cristo, es decir, casi mil años de antigüedad. En mil años cambian muchas cosas, empezando por la forma de construcción de la realidad del hombre. Entonces, ¿para qué sirven estos mitos? Pues la respuesta se la debe encontrar en su aspecto político, ya que si vamos por lo evidente, no pasa de ser una leyenda. Su utilización era dentro del marco normativo de la polis griega, es decir, del sistema normativo para poder ser una ciudad, una sociedad, etc. En este punto podemos ver el aspecto relevante de estos usos del destino, es decir, el destino es usado políticamente para conseguir algo. Y los griegos consiguieron reemplazar a los dioses y sus leyes por la polis y sus leyes. En la actualidad, pensar en el destino y sus implicancias políticas, ¿a dónde nos llevan? Pues creemos que nos llevan a la atenuación social. Recordemos que estos sistemas normativos de las religiones nos ofrecen el paraíso después de sufrir esta vida. Pero, ¿es necesario sufrir en esta vida? ¿A quién le favorece eso? Pues le favorece a todos aquellos que poseen comodidades y privilegios en esta vida. Recordemos que ellos son pocos, mientras que la mayoría padecemos sufrimientos. La recompensa del Edén, de un paraíso, de una inmortalidad y eterna felicidad, es el placebo perfecto para evitar el accionar de los hombres, de su revolución y del cuestionamiento de la forma en cómo vivimos ahora. Entonces, si vemos tantas obras contemporáneas que nos hablan del destino, tantas películas, tantos libros y series, es porque quizá no es una moda, sino una forma de colonización subjetiva a la que la recompensa está en el más allá. No dejemos de criticar todo lo que nos parece obvio, sino en su contraparte. Hagámosle más y más preguntas a la realidad y el porqué de sus componentes, y así descubramos un poco más de todo lo que nos rodea. Una vez más, esta lectura reflexiva se ha gestado en base a la obra Edipo Rey de Sófocles, vista ella como un pretexto para analizar un poco más de nuestra realidad. No estamos haciendo una crítica estética sobre la poética de la obra, sino tomándolo como un disparador para nuestras conciencias dormidas, atenuadas, dominadas, encadenadas a un sentido común que en este siglo son los medios de comunicación. Hasta aquí Escenoteca. Ahora vamos con otra canción de Gianluca Guignani, Destino Paraíso. Quédense con nosotros y abramos nuestro cajón de historias. Un viaje en un sentido, tiene sentido sin un retorno, sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejanas. En este carrusel frenético, alma que se vuelve a no salvar. Lo sé por cierto amigo, también yo me he venido, para alcanzarte tuve mucho que correr. Así me giro y miro en torno a mí, veré que el mundo sigue tan feliz, que tú no estás aquí, que tú no estás aquí. Y dime por qué. Y en este carrusel frenético, alma que se vuelve a no salvar. Y en este carrusel frenético, alma que se vuelve a no salvar. Les digo adiós a todos y subo al tren Cuando sale ya no pienso que Un viaje en un sentido tiene sentido si no retorno Sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejano Yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a mi lado Me dirás, vamos destino al paraíso Un viaje en un sentido tiene sentido si no retorno Sin estaciones ni confines, solo horizontes pero no muy lejanos Yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a mi lado Me dirás, vamos destino al paraíso Mucho que sé, sé que como el tren que se va a paraíso es brutal Yo me sentaré en mi sitio y tú mirándome a mi lado Me dirás, vamos destino al paraíso Un paraíso y tú mirándome a mi lado Señores pasajeros, les sugerimos ponerse cómodos en sus cubículos Cerrar los ojos y sentir Siguiente parada, cajón de historias Una leyenda es un testimonio Es mitad fantasía, mitad verdad Es conocimiento ancestral Es una aventura Una leyenda es una historia Es una cultura Tradición Es un viaje Es un relato Son antepasados Es identidad Es un misterio Es travesía Una leyenda es un cuento Una leyenda es imaginación Es una oralidad Es sabiduría popular Es una peripecia La leyenda es el testimonio de un pueblo De sus relatos, historias y fantasías Leyendas ecuatorianas Leyendas ecuatorianas El Hada de Santa Ana De José Gabriel Pino Roca El Hada de Santa Ana Recién fundada Guayaquil por el Capitán Orellana Al pie del Santa Ana Era este designado simplemente con el nombre de Cerrito Verde ¿De dónde, pues? ¿Y desde cuándo le vino el nombre que hoy tiene? Mi curiosidad respecto del Santa Ana Se ha visto satisfecha inesperadamente Debido al conocimiento casual que trabé con una negra vieja La bandera de oficio Legítima ciudad viejeña Que habita allá arriba en el cerro Por donde quedan las cirhuelas Dice ella En ese cerro en que vivieron los primeros Todos los negros Mis antepasados Con permiso de los padres de Santo Domingo Que de ellos decían hasta hace poco Que era el cerro Que ahora no más oigo decir Que es de la municipalidad La conga Que me resultó ser una insignia memorista Me puso al corriente en un 2x3 De lo que oyó contar a su abuela La que a su vez refería a la propia Acerca del Santa Ana Guiso que ofrezco hoy al apetito del público Condimentado con la salsa Que reputo indispensable Para que tenga más sabor En tiempos inmemoriales Y muchísimo antes que los huancavilcas Vivió en la península Que forman el Guayas y el Estero Salado Cierto pueblo de hombres herculeos De negra y luenga cabellera Gobernado por un rey de aspecto taciturno Que tenía una desmedida ambición de riquezas Por satisfacerla Habían recorrido sus súbditos Casi todos los países del continente Haciendo la guerra a sus moradores Y a raíz de cada victoria Ponían a las plantas de su insaciable monarca Los nobles metales Piedras preciosas Joyas y objetos de arte De que despojaban a los vencidos De esta suerte Sembraron el terror en muchas partes Exterminando razas Incendiando ciudades Talando campos Y reduciendo a todos a la miseria Eran tan fuertes y numerosos Que jamás pudieron ser vencidos Así A costa de la más descarada rapiña Llegó a ser el jefe De estos indomables guerreros Uno de los hombres más ricos Sobre la tierra En la cumbre del cerro Se alzaba su palacio Más suntuoso que el del gran Salomón Estaba construido con grandes losas De ricos jaspes Y pulidos mármoles Que, vistos de lejos Y bañados por la luz del sol Semejaban el más puro cristal Su techumbre Era de plata bruñida El puente elevadizo Del oro más puro Sus torres de nácar Las paredes de selectas Y odoríferas maderas Sembradas de artísticas labores Ejecutadas primorosamente Con incomparables brillantes Y zafiros La portada principal Era de pórfido Y en sus frisos y columnas Campeaban caprichosos dibujos Formados con singulares perlas Y esmeraldas La guardaban cuatro enormes leones De oro macizos Cuyos ojos eran los mayores rubíes Que se hayan conocido Dos amplias escaleras de granito Conducían al palacio Desde la planicie Y entre una y otra Se extendían varias terrazas Que eran otros tantos Encantadores jardines Con fuentes y surtidores De oro y plata Con todo El ambicioso rey No se sentía harto Y ordenaba día a día Nuevas expediciones Contra los más lejanos estados Para saquear sus tesoros No obstante los ruegos De su bellísima hija Que comprendía que el cielo Irritado de la insaciable Avaricia de su padre Descargaría sobre este Y su casa De un momento a otro Un terrible castigo No tardaron en cumplirse Todos los recelos de la joven Un día Amaneció enferma de muerte Sentía que la sangre Se le paralizaba en las venas Y que el cuerpo Se le iba enfriando Poco a poco Avisado el padre Quien la tenía en gran idolatría Del desesperante estado De su hija Mandó a buscar Preso de la mayor angustia A un famoso encantador Que vivía retirado del mundo En una gruta Que había a media altura Del picacho Que queda llen del salado Se contaba de él Que únicamente Se alimentaba de hierbas Y agua fresca Que tomaba de un manantial Que brotaba por allí cerca Cuando le tuvo en su presencia Oye Le dijo Salva a mi hija De mis amores Y te haré rico Y poderoso No apetezco Riquezas materiales Reparó el mago Meneando la cabeza Porque al tenerla Es casi siempre causa Como es el caso tuyo De que a los hombres Se les tuerza el corazón Solo hay un medio De salvar a tu hija La princesa Y este consiste precisamente En que restituyas A la brevedad posible A sus legítimos dueños Todo aquello De que los has privado Indebidamente Elige entre la salud De tu bella hija Y tu necio orgullo Mientes bellaco Gritó el rey Montando en cólera No hay otro remedio Confirmó el encantador Pues Que muera mi hija Exclamó el avaro Antes de perder Mi enorme fortuna Pero tú Brujo maldito La acompañarás Al otro mundo Agregó descolgando Un hacha de oro Que pendía de la pared Y lanzándose sobre el mago Dispuesto a hundírsela En el cráneo Más este Convirtiéndose En una columna De humo Se escapó Por la ventana Abierta de la cámara En tanto Una voz Que hizo temblar El edificio Desde sus cimientos Dejaba oír Esta espantosa Sentencia Puesto que has preferido La posesión De vil metal A la salud De tu hija Te condeno A desaparecer Con ella Y tus tesoros De la superficie De la tierra Y a vivir Sin vivir Dentro De sus entrañas Hasta que Quiera tu buena estrella Que en la aparición Que haga de hoy En adelante Cada siglo Y tal como hoy Tu bella hija Entre los hombres Se dé con uno que De mejores sentimientos Que tú Se decida Por su hermosura Y no por el maldito Contenido De tus arcas No acababa De perderse En el vacío El eco De estas palabras Cuando se produjo Un ruido espantoso La colina Se abrió Y sepultó En su seno El magnífico Alcázar Con sus jardines Y graderías Quedando al cerrarse Desprovista De todo vestigio Que indicase La grandeza Que por tantos años Había sustentado Enseguida Se cubrió De apretada Vegetación Así la encontraron Los huancabilcas Cuando después De su larga Peregrinación Por el continente Fijaron al pie De ella Su principal Residencia Corría el año 1544 Guayaquil La fundación De Orellana Contaba apenas Con siete años De existencia Y los primeros Colonos Tranquilizados Los indios Empezaban A hacer Vida de paz El villorrio Se componía De 15 casitas Y una humilde Capilla al cuidado Esta última De un anciano Dominico Que vino a América Con los Pizarro Y se había prestado Voluntariamente A sostener El culto En la localidad Los huancabilcas Que se habían reducido Al servicio De los españoles Enseñaban a estos El cultivo De los frutos De la tierra A conocer Las propiedades De las hierbas Medicinales A encontrar Seguras vías De comunicación Con los otros lugares De la sierra Y de la costa A la hora Del descanso Entretenían A sus nuevos señores Con las referencias Que de sus fiestas Y guerras pasadas Les hacían O con las divertidas Historias De sus antiguos Príncipes Y moanes Durante una hermosa Noche de luna Se hallaban Frente a la entrada De una De las mejores Casitas Cuatro hombres Atentos Al relato Que les hacía Un joven indio Muy ladino Que ya había llegado A dominar Bastante bien El castellano De pronto Vino a interrumpirlos Un extraño Y prolongado ruido Que parecía Proceder De lo alto Era como El rechinar De una pesada puerta Luego Cual el resbalar De gruesas cadenas Sobre ruedas dentadas Semejando también De cuando en cuando Al rugido De león O a los ayes Y alaridos Que deben exhalar Los condenados Luego reinó El silencio De antes El huancabilca No bien se inició Ese fenómeno Dobló la cabeza Sobre el pecho Y ocultando El rostro Entre las manos Permaneció inmóvil En esa actitud ¿Qué os pasa Amayo? Interrogaron Todos a la vez Vueltos de la sorpresa En que ellos También causara El intempestivo ruido ¿Por qué os aterras? Esa debe ser La voz De algún volcán Cercano No es volcán Argulló El indio Es el anuncio De que el hada Va a aparecer Allá arriba En el cerro Mis padres Me dijeron Que la otra vez Se dejó oír Igual anuncio Entonces Se puso a contar La fábula Que en su pueblo Venía transmitiéndose De generación En generación Habló del rey avaro De su inmenso tesoro Y de cómo Le había castigado Por falta de amor A su propia hija El poderoso encantador Pero no quiso O no supo explicar Lo que este último Pronosticara Acerca de los sentimientos Que debían animar Al que se le ofreciese Ocasión De ponerse Al alcance De tanta dicha Cuando Amayo Terminó su fantástica Relación Los ojos Del más joven De sus oyentes Brillaban Con intenso Fulgor El teniente Nino Lecumberri Era indiscutiblemente Hombre nacido Bajo muy mala estrella Vino a América De los primeros Y le tocó Siempre ser En el rudo Batallar Más En horas de reparto De los de llegar A última hora Dado al diablo Se vino a Guayaquil Apenas se dijo Que los guancabilcas Eran guardosos De ricos metales Y que se trataba De su completa reducción Sucedió Que no era así La suerte Seguía dándole contra Y el desgraciado Con un nuevo Desengaño a cuestas Se estaba pudriendo En casa De un colono Su paisano A quien debía Para no morir Mesa y cama De manera Que al escuchar La historia Del valioso tesoro Que encerraba El cerrito verde Se sintió asaltado Por una idea salvadora Él iría Al encuentro De esa hada Que decían Y con toda seguridad Le arrancaría Parte de su encomienda ¿Para qué habían De querer las hadas Que viven de él Y en el aire Oro y plata? ¿Y por qué no Conmover a esa Del cerro Que tanto tenía? En estas o parecidas Cavilaciones Se pasó en vela Noche entera No bien rayó el alba Abandonó el lecho Ciñó la espada Y saliendo del poblado Empezó a remontar El cerro Abriéndose camino Por donde no lo había Al alcanzar la cima Encontró un corpulento roble Y junto al tronco Una gran piedra Dispuesta A manera de banco Que invitaba A descansar Algo fatigado Se sentó Y entonces Sin saber De dónde Pudiera haber salido Se presentó A su vista Una bellísima joven Cubierta de flotantes Vestiduras De sutilísima seda Suelta La dorada cabellera Y sembrada De menudas flores Llevaba al cuello Un sartal De piedras blancas Que despedían Relumbrantes destellos Y se apoyaba En una varita De plata Coronada por una hermosa Piedra roja Sígueme sin hablar Si no eres cobarde Dijo el absorto teniente Se puso este de pie Decididamente Para indicar A la aparecida Que estaba dispuesto A hacerlo El hada Emprendió El descenso Del cerro Por la parte Contraria a la ciudad Seguida de su Atrevido acompañante Que no cesaba De admirar Como esta Al andar Casi no ponía Las plantas En el suelo De pronto Se detuvo Frente a una Cueva abierta En el cerro No sin volver Antes la cara Atrás Para cerciorarse De que el joven La seguía Y animarlo Con una encantadora Sonrisa Nuestro héroe Franqueó La negra entrada Con toda resolución Cosa extraña El socavón Se iluminó Repentinamente A un golpe Que dio Contra el suelo La varita Del hada Y el bravo Hijo de Marte Pudo ver Que se hallaban Frente a una Escalera de mármol Bajaron Y penetraron En una regia Cámara Bañada Por la clara luz Que conducían Allí Cuatro Claraboyas Las paredes Eran planchas De plata Y oro Y en cada esquina De la estancia Sobre artístico Zócalo Descansaban Otras tantas Urnas De cristal Rellenas De infinidad De piedras Preciosas De todo Tamaño Y color En el centro Había un amplio diván Cubierto De raras piedras En el que dormía Un viejo rey De blanquísima barba Llevaba pesada Corona Ceñida A la sien Y abrazaba Contra el pecho Un hacha De oro A sus pies Y cabeza Cuatro majestuosos Leones Del mismo metal Parecían Guardar Su tranquilo sueño El español Estaba estupefacto Jamás imaginó Que pudiera ver Junta tanta riqueza Paseaba la vista Rápidamente De un lado a otro Sin saber En qué fijar Su atención La dulce Y melodiosa Voz del hada Lo sacó De su arrobamiento Con estas palabras Afortunado mortal Que has llegado Hasta aquí Valerosamente Digno eres De ser recompensado Y vas a serlo Todas esas preciosidades Podrán ser tuyas O si prefieres Puedes elegirme a mí Como galardón De tu proeza Yo cuidaré De tu existencia Disiparé tus penas Y seré tu inseparable Y constante Compañera En la ruda batalla Por la vida Y cuando mueras Te llevaré A los campos De la luz eterna Donde todo Es dulzura Y alegría Por una compañera Así Vale bien Desteñar Todo el oro del mundo Decídete por mí Insinuó Casi en tono De súplica Fijando en el soldado Sus encantadores ojos Sabes Cara bonita Respondió El aludido Sin trepidar Me voy al tesoro Con él Me irá mejor Entre los hombres Que contigo Tú estás bien Aquí en la cueva Allá abajo Te iría muy mal Y hasta te expondrías A que te quemen Por hechicera Venga el tesoro Y dime pronto Cómo pudieras Llevármelo No acabó De pronunciar Estas frases Cuando se pobló La cámara De mil sonidos Infernales Lamentos Gritos De desesperación Maldiciones Abrió los ojos Dos ascuas De fuego El rey dormido E incorporándose En el hecho Dejó escapar Un profundo Suspiro Y con voz De trueno Increpó De esta manera Al aterrado Teniente Que había caído De rodillas Mísero Todo lo has perdido Y has vuelto así A condenarme A penas Infinitas Si menos ambicioso Tuvieras decidido Por el hada Mi hija Todo lo que aquí ves Hubiera sido tuyo Y yo habría descansado De los tormentos Que por el mismo pecado Tuyo Tanto tiempo Devoro Maldito Ahora debo Seguir viviendo Sin vivir Otros Cien años Pero a fe Que no será Solo Tú lo harás Conmigo En castigo De tus Desmedidas Ansias Y el rey Hizo un movimiento Para ponerse en pie Y aprisionar Las manos Del joven Que las mantenía En actitud Suplicante Este se creyó Irremediablemente Perdido Ante el aspecto Aterrador Del rey Pero acordándose De los milagros Que se decía Hechos allá En su tierra De Tudela De Navarra Mediante la invocación De su santa patrona Mi madre Santa Ana Auxilio Clamó lleno de fe Un violento sacudimiento Sucedió a esta Fervorosa súplica Le pareció Que todo se derrumbaba Y se envolvía En la más negra noche Que una fuerza superior Lo arrebataba Depositándolo Suavemente Sobre la superficie De la tierra Pasaron Algunos instantes El cuerpo Recuperó Sus perdidas Fuerzas Se le tranquilizó El corazón Que parecía Haber querido Saltar Del pecho Abrió Lentamente Los pesados Párpados Y Oh sorpresa Indescriptible Se encontró En la cumbre Del cerrito Bajo el añejo Roble Junto al banco De piedra Comprendiendo El motivo De su salvación Elevó sus ojos Al cielo Para darle Gracias Y al hacerlo Observó Que sobre la blanca Nube Ascendió Velozmente Una hermosa Señora De pardas Vestiduras Y alba Toca Circundada De estrellas Bendita seas Madre de María Gritó Reuniendo Todas sus Fuerzas Y extendiendo Sus brazos Hacia la bella Aparición Luego Bajo el cerrito A grandes saltos Y entró A la ciudad En carrera Desalada Sorprendidos Quedaron Los colonos De Guayaquil Con el singular Sucedido Que repetía Una y otra vez Con loco Entusiasmo Y fervor El teniente De Lecumberri Quien Días después Hacía labrar Una cruz Descomunal En cuyos brazos Se leía El nombre De Santa Ana Y fue A colocarla En la parte Más elevada Del cerro Allí donde Según él Se hallaba el roble El que Por mucha diligencia Que se hizo No pudo ser hallado Como tampoco La entrada De la cueva En lo que se puso Desde luego Mayor empeño Desde entonces Se denominó A este cerrito verde Santa Ana Nombre Con el que se le conoce Hasta nuestros días De la cueva Que se losaringe De la cintura Y fue De la cintura De la cintura De la cintura Y fue De la cintura Y fue Leyendas ecuatorianas Leyendas ecuatorianas El Hada de Santa Ana De José Gabriel Pino Roca Realizado por Lisbeth Flores y Erick Estrada Saudade Teatro Contadores de Historias Ruta Caleidoscopio 2021 Señores pasajeros, en pocos minutos arribaremos a nuestro destino Por favor, no olviden revisar nuestra cartelera al reverso de sus folletos para sugerencias de nuevas rutas Gracias por preferirnos Ay, qué buen viaje Y yo que no sabía que el cuadro de la pipa fue pintado por Magri No es Magri, es Magriti Igual, yo también pensé que ya lo conocía todo Bueno, veamos qué más podemos visitar En Ruta Caleidoscopio Vamos, mira, mira acá No apetezco riquezas materiales Porque al tenerles casi siempre causa Como en el caso suyo De que a los hombres se les tuerce el corazón Esto fue parte de esta fantástica historia amerindia Que la compartimos en nuestra nueva serie Leyendas Ecuatorianas Esperemos a ver qué nos trae la próxima semana nuestro cajón de historias Hoy en nuestra cartelera recomendaremos una película plagada de fantasía y aventuras Estamos hablando de Jumanji Jumanji es una película estadounidense del año 1995 dirigida por Joe Johnston La película está basada en un relato infantil de 32 páginas publicado por Chris Van Altsburg en 1981 El cual ha sido ganador de varios premios ¿Qué nos narra Jumanji? Alan Parrish encuentra en un cofre cerrado con candado un juego de mesa muy antiguo llamado Jumanji Lo lleva hasta su casa e invita a su amiga Sarah para que juegue con él Sarah tira los dados accidentalmente y empieza el juego Alan los tira también y queda atrapado en una jungla hasta que alguien saque con sus dados 5 u 8 Sarah por su parte es perseguida por varios murciélagos y huye despavorida de la casa de los Parrish Por lo cual Alan no es liberado de la penitencia que le impuso el juego 26 años después Judy y Peter, dos pequeños niños que ahora viven en la antigua casa de los Parrish encuentran el juego e intentan iniciar una nueva partida Es así que Alan regresa de la jungla Logran convencer a Sarah para que continúe el juego y se desatan una infinidad de seres fantásticos a los que tendrán que enfrentarse para terminar el mismo juego Les invitamos a ver este clásico del cine y a maravillarse con las aventuras y fantasías que tienen que vivir nuestros protagonistas para lograr terminar este extraño juego Gracias por viajar con nosotros en Ruta Caleidoscopio Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.hojaderuta.word o a través de Facebook o Youtube por Hoja de Ruta Acompáñanos la próxima semana para descubrir otras formas de ver el mundo Les dejamos con la canción Me Historia Entre Tus Dedos de nuestro invitado especial de hoy Gianluca Grignani Hasta la próxima Hasta la próxima Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marcias y que Yo intento discutirte lo Lo sabes si lo sé Al menos chiedo a te solo esta noche Prometo no tocarte esta segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero me hiciste que con cada hombre hay una como tú Porque esta vez que con cada hombre hay una como tú Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Que vas a hacer Busca una excusa Y luego marcha a te Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras De hablar de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves a verme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento No te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Na-na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias por ver el video.